Y estos son los Rugar en Acción Y que suene ese pistolero Pistolero ¡Puro guapanito bonito! ¡Sale, sale, sale! ¡Eso! ¡Bailes y Jaripeos con Tocinos! ¡Rugar en Acción! ¡Y esa raza de Ponciano Arriaga! ¡Sale, sale, sale! ¡Y que siga sonando ese pistolero! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ay! ¡Raza de Zacatecas! ¡Aguas Calientes! ¡Durango y Monterrey! ¡Ja! ¡Ay, ya, ya! ¡Raza de Guanajuato! ¡Puebla, Oaxaca, Estado de México y Tamaulipas! ¡Puro San Luis Potosí! ¡Y zapatelle, 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 bolito ¡Purele! ¡Raza de la Unión Americana! ¡Rugar en Acción! ¡Purele! ¡Purele! ¡Gracias! ¡Purele! ¡Oh la ministra! ¡Aguar en Acción! ¡Purele! ¡Buenotón!